Y estás gozando con la música de los Musilocos Rayito de luna mi vida, yo te canto con el corazón Rayito de luna mi vida, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé 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 Rayito de luna mi vida, yo te canto con el corazón Rayito de luna mi vida, yo te canto con el corazón Al amor correré y guararé 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 Y este saludo va para mi bello ismo de Pehuantepec, Oaxaca Macalena, Tlacotepec Y todos con las palmas arriba Y todos con las palmas arriba Y todos con las palmas arriba Y dice, y dice las palmas arriba Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Mambo 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 Móbalo, móbalo, móbalo Mambo, mambo Mambo, mambo Bailando y gozando con los musilocos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Mambo! Mambo, 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 mambo Mambo, mambo, mambo Uno, tres, siete, cuatro, dos, seis, cinco, ocho ¡Mambo! Y ahora con los musilocos Bailando y gozando esto que suena y dice ¡El poquilín! Y para toda la costa chica Bailando y gozando ¡Vámonos! Y zapateale, zapateale Y vaya, y va acá Y vaya, y va acá ¡El poquilín! ¡El poquilín! Y así lo baila Danny Ruiz En Acapulco, Guerrero ¡El poquilín! 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 Gracias por ver el video.